Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android, nos da mucho gusto saludarlos. Esperamos que estés muy bien. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si andas por aquí por primera vez. Y hoy tenemos una petición, queremos pedirle su ayuda para este nuevo canal que hemos creado que se llama Solo Games. Ayúdanos suscribiéndote. Nosotros, si tú nos ayudas y llegamos a los mil suscriptores, vamos a regalar 10 tarjetas Google Play para que tú te las gastes en lo que quieras. Así es que corre, suscríbete y activa las notificaciones. Es un canal exclusivo para videojuegos, tips, trucos, configuraciones, reseñas, pruebas de rendimiento y muchas otras cosas más. El día de hoy tenemos nuestro Redmi 8A de Xiaomi. Te vamos a enseñar a configurar algunas opciones que te permitirán ahorrar algo de batería y principalmente esto te va a servir cuando te estés quedando ya con poca batería. Vamos a ir a configuraciones y en configuraciones nos vamos a desplazar hasta que encontremos la opción de batería y rendimiento. Aquí nos da la opción de optimizar. Vamos a darle allí y nos va a decir qué es lo que puede optimizar para que dure más la batería. Nosotros le decimos que vamos a optimizar manualmente. Por ejemplo, aquí nos dice que podemos desactivar el GPS para entonces que nos dure 11 minutos más la batería. Si le damos a este botoncito va entonces a agregar 11 minutos. Le damos aquí agregar 11 minutos y listo. Pero hay otras opciones que nosotros podemos utilizar para que ahorremos batería. Por ejemplo, si activamos esta opción de ahorrador de batería, fíjate la diferencia. Actualmente, como lo estamos utilizando el dispositivo, tiene un 59% de batería y nos duraría 25 horas y 34 minutos. Pero si activamos el ahorrador de batería, nos va a durar 39 horas y 20 minutos. Entonces, esta sería una opción que nos ayudaría a ahorrar batería. Le damos en aceptar. También aquí tenemos la opción de estadísticas de uso de batería. Puedes aquí ver esta opción y te va a decir qué es lo que está ocupando más batería de tu dispositivo. Y ya puedes hacer las configuraciones correspondientes. Regresamos y viene la opción de economizador de batería de aplicaciones. También seleccionas esta opción y te permite configurar algunas opciones para que entonces ahorren batería. Por ejemplo, aquí lo tenemos en ahorrador de batería. Lo tenemos sin restricciones, lo cual va a hacer que la aplicación todo el tiempo se mantenga activa. Y también tenemos la opción restringir aplicaciones en segundo plano o restringir en totalidad la actividad en segundo plano de estas aplicaciones. ¿Qué es lo que implica? Por ejemplo, pensemos en WhatsApp, que es la que hemos seleccionado. Nosotros, si activamos estas opciones en WhatsApp, no nos van a llegar mensajes hasta el momento en que nosotros directamente abramos la aplicación. Y eso porque va a restringir el uso de los datos de WhatsApp que hay en segundo plano. Entonces, eso es lo que va a suceder. Sin embargo, ya nosotros te dejamos que configures lo que te crea más conveniente. Pero esta sería una opción en este modelo para ahorrar algo de batería. Y entonces que puedas, si ya tienes poca batería, extender el tiempo que puedes seguir utilizando el dispositivo. Esperamos que este video te sirva. Ayúdanos, por favor, compártelo en tus redes a alguien más. Le puede funcionar. Te pedimos que nos regales un like, que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un comentario. En la descripción encontrarás más tips, trucos y configuraciones para el Redmi 8A de Xiaomi. Así es que échale un vistazo allí a la descripción del video. Cuídate mucho. Te saludamos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!